¡Muy buenas tardes chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Gynix. Chicos, hoy estoy con un vídeo un poquito especial, vamos a hacer una review mapa por mapa de todo el DLC de Eclipse, ¿de acuerdo? Es la primera vez que hago esto con un DLC de Call of Duty y, no sé, me apetecía, me apetecía hacerlo porque, no sé, creo que le han metido demasiados palos para lo que realmente ha sido el DLC, ¿de acuerdo? Yo para mi gusto no es tan mal, ahora vais a ver toda la explicación que tengo mapa por mapa y os quiero decir chicos, si veo que este vídeo pilla muchos likes, si veo que os gusta mucho y si veo que apoyáis mucho esta review, haré otra de zombies, ¿de acuerdo? Yo ya sabéis que no soy un especialista en zombies, pero les preguntaré a todos mis amigos cuáles son sus opiniones, cuáles son las cosas que me faltan, cuáles son las cosas que sobran, se lo preguntaré todo. Así que ya sabéis chicos, reventad el botón de like y ¡vamos a por la review! Empezamos con Spire, chicos, este es un mapa uno de los más grandes yo creo del DLC, es un mapa muy largo, ¿de acuerdo? No es muy grande porque luego toda lo que es la acción, chicos, se desarrolla en la zona del medio, ¿de acuerdo? Tanto como en esta zona de aquí a la derecha como en la zona que os voy a enseñar ahora de aquí a la izquierda, es decir, nunca como enemigo vas a llegar prácticamente nunca al respawn enemigo, ¿no? O sea, al ser un mapa tan largo hacen que tú no puedas recorrerte todas las zonas del mapa en una sola partida, ¿no? O sea, no de ser de que juegues dominio e intentes pillar respawn en cierta manera, te va a ser muy, muy, muy complicado llegar hasta esas zonas de respawn. Yo como podéis ver, chicos, estoy jugando con bots para enseñaros mejor las cosas, para enseñaros mejor el mapa, pero ya os digo, es un mapa muy largo para jugar sobre todo con un fusil de asalto, con un subfusil en todo caso que tenga una buena precisión de lejos. O sea, jugar en este mapa con una Vesper, con una VMP, se te puede hacer muy, muy, muy complicado, chicos. Pero ya os digo que sobre todo hay estas dos zonas, que son la zona de la derecha y la zona de la izquierda, pero que luego la zona, que realmente es la zona central donde se reparten las tortas, porque luego la zona del respawn ya es más complicado que te encuentres con más gente, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en salvaguarda, en punto caliente, por ejemplo, aprovechas mucho más el mapa, pero en esta zona ya, cuando te vas a la zona de los wallruns o cuando te vas aquí a la zona de los... a la zona de los balconcitos, ¿de acuerdo? Ya es más complicado que encuentres por aquí a gente, que de todas formas es lo que no le hace gracia a la comunidad de Call of Duty, no que sea un mapa tan, tan largo, sino que preferimos más ratoneras, por así decirlo. Preferimos un sitio más pequeñito, que bueno, que yo creo que con el siguiente mapa, chicos, o sea, para mi gusto, este mapa no es uno de los peores del DLC, para mí el peor, os lo enseñaré a continuación, chicos, para mí no es uno de los peores. No obstante, es un mapa que es complicadillo, muy complicadillo de jugar, o sea, es un mapa muy complicado de jugar. Al ser un mapa tan, 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 tan largo, por ejemplo, en esta zona de los wallruns, os lo voy a enseñar ahora, chicos, en esta zona de los wallruns, sí que es verdad que se hace un poquito largo y que tú aquí como jugador, el que está haciendo los wallruns, tiene mucha desventaja. Pero no sé, ya os digo que esto depende del truquillo que le cojas. A mí es un mapa que no me ha parecido del todo malo, pero sí que es un mapa que me ha parecido de grande, o sea, es un mapa bastante grande para lo que realmente es Call of Duty, pero también es verdad que en Call of Duty Black Ops 3, o sea, hay exosaltos, o sea, podemos dar saltos, podemos hacer mil cosas que en otros Call of Duty no nos permitía, por lo tanto, sí que es verdad que a lo mejor un mapa más grande puede venirnos mejor a la hora de favorecer a la sensación del juego, ¿no? Es mi opinión, chicos. Así que nada, vamos con el siguiente mapa. Seguimos, chicos, con el que para mí es el peor mapa de todo el DLC, ¿de acuerdo? De todo el DLC de Eclipse, para mí este es el peor mapa. El mapa de Rift. Este es mapa, o sea, lo que han hecho en este mapa realmente no tiene nombre, ¿de acuerdo? Es feo, o sea, no sé, no me acaba de convencer para nada. Ahora os voy a enseñar además los wallruns, que para mi gusto están incompletos. Todas las tortas se reparten en la zona del medio, lo que hace que en el medio sea una auténtica locura entrar. O sea, lo voy a enseñar ahora porque de verdad, o sea, merece la pena. Esta zona de aquí del medio, en una partida de multijugador, no se puede ni jugar. Este wallrun que hay aquí, o sea, tú te estás haciendo el wallruns tranquilamente, que sí que tú me dirás, no puedes saltar a la otra pared ya, pero tengo que saltar por encima de esto porque no se les ocurre otra cosa que hacer un wallrun con topes. O sea, hacer un wallrun con topes es una idea de bombero-tolero fracasado. No me toque las narices, hacer esas dos palancas ahí, tío. Es de decir, o sea, ¿pero en serio quieres que haga un wallrun? ¿Para qué? Para que vaya por una pared y me caiga el puto vacío. O sea, en serio no había otra cosa para poner en esa pared que eso, tío. No sé, son cosas que para mi gusto no están bien hechas. Luego por la zona de la derecha es un pasillo súper estrecho, ahora os lo voy a enseñar, chicos, que también es, o sea, súper ratonero. Aquí realmente, o sea, vas a ver enemigos por todos los lados, pero es que no vas a saber ni por dónde te vienen. En las tortas, ya os digo, van a estar en la plaza central, chicos, en el pasillo a la derecha, y aquí hay dos zonas, es bastante simétrico, eso sí. Es simétrico en cuanto a la zona de los respawns, porque obviamente la zona de los laterales no, una es muy estrechita y la otra tiene la plaza. Pero aquí ya os digo que es que no es un mapa para mi gusto, es el peor de todo del DLC, o sea, no me gusta. He jugado varias partidas en este mapa, estuve jugando durante el primer día del DLC, que fue el día de ayer. Y la verdad es que a mí es un mapa que no me ha hecho ninguna gracia, pero en ningún momento, o sea, en ninguna partida he terminado de decir, joder, pues qué partida más chula. O sea, no, realmente no, o sea, ninguna partida en este mapa me ha salido decente. No sé, para mi gusto no tiene nada de bueno este mapa, o sea, sí que es verdad que tú aquí te vienes al medio y repartes unas cuantas tortas, que es lo que busca prácticamente todo el mundo que juega Call of Duty, pero no sé, o sea, me parece que lo podrían haber hecho de cualquier otro modo, no sé. Me parece que este mapa lo han distribuido muy mal, chicos. Es mi opinión, ya os digo, es totalmente... vosotros a lo mejor tendréis otra, para vosotros a lo mejor este es el mejor mapa de todo el DLC. Para mi gusto, este es el peor que hay en todo el DLC, o sea, el de antes, el de Spire, será más grande y tal, pero a mí personalmente me gusta más, o sea, no hay color entre uno y otro. No sé, para mí esta zona de aquí del medio me parece que la podrían haber hecho mejor, el wallrun ese de ahí a la derecha me parece que sobra, pero totalmente. O sea, el mapa... perdón, el de la derecha que tengo ahora mismo, el de la izquierda que tenía antes. Este wallrun de aquí me parece que sobra una barbaridad. Ese pasillo lo han metido ahí porque tenían que meter algo. Y bueno, no sé, o sea, ya os digo, este mapa, o sea, a mi gusto no le cae bien este mapa. A mí no me gusta este mapa, o sea, no me gusta. Y realmente me parece, ya os digo, el peor del DLC, chicos. Seguimos con el siguiente. Perfecto, chicos, pues seguimos con el que por contra es, para mi gusto, el mejor mapa del DLC. Es el Bansai de Call of Duty World War. Este mapa se llama Verge, ¿de acuerdo? En este juego, en Call of Duty Black Oster se llama Verge, o como vosotros lo queráis llamar. Para mi gusto es el mejor. Sé que hay mucha gente que no le gusta, sé que hay mucha gente que lo odia, sé que hay mucha gente que le parece muy pasillero, pero es un mapa en el que hay muchas zonas de acción. O sea, por ejemplo, esta zona de aquí del primer lateral, o sea, es una buena zona de acción realmente. O sea, está muy guay. Tiene bastante headglitch. Bueno, lo de headglitch es una cosa que hablaré en un vídeo. Puedo hacer un vídeo aparte solo hablando de headglitch en este juego. Pero ya os digo, o sea, en este mapa tienes varias zonas de acción. Tienes la zona del centro que es un super pasillera. Aquí sí, aquí es difícil matar gente. O sea, aquí es una zona bastante complicada. Luego tienes la zona del agua, tienes la zona de los túneles, tienes la zona de la derecha que está totalmente despejada. Esta zona que os he enseñado antes, chicos, está muy despejada. Aquí si quieres sacarte el fusil de precisión y tal, puedes triunfar mucho. Si quieres ir con escopeta, tienes zona de los pasillos y puedes ir con escopeta por donde tú quieras. Si quieres ir con un, yo qué sé, con un subfusil, puedes ir por la zona también de los túneles y por la zona de pasillera. No sé, me parece que está muy bien distribuido este mapa. Me parece que es muy chulo. También realmente es lo triste, ¿no? Que el mejor mapa de todos me parezca el Bansai, que es la remasterización del World of War. Es decir, ¿qué pasa? ¿No tenéis ideas para nuevos mapas? ¿En serio que el mejor de todos tiene que ser este? O sea, no sé. Me da mucho que pensar de estos últimos juegos. También es verdad, chicos, que hay muchos mapas de este DLC que recuerdan a los DLCs de Advanced Warfare. Yo no sé si eres el único que le pasa. O sea, no soy el único de mi grupo, por lo menos. Pero yo no sé si a alguno de vosotros también le pasa, chicos, que estos mapas nos recuerdan muchísimo, pero muchísimo, a Advanced Warfare. Y eso es una cosa que tampoco es que nos haya hecho especial gracia. Pero ya os digo, chicos, este para mi gusto, o sea, es una zona, no sé, es como una mina, se podría decir, una zona minera. Y ya os digo que para mi gusto no es uno de los peores, ni muchísimo menos. Este ya te has caído, te ayudo a salir, compañero, no te preocupes. Y aquí se ha tirado otro. Eh, 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 me están disparando. Y eso que son boches, me están aquí, me han fastidiado bien. Pero ya os digo, chicos, para mi gusto este es uno de los mapas con más gusto hechos. Pero ya os digo, lo triste me parece realmente que sea una remasterización. O sea, que realmente no sea ni siquiera una idea original suya. Que tenga que ser una remasterización. Aunque ni ellos mismos hayan sido capaces de sacar un mapa para mi gusto, igualmente divertido a este o igualmente atractivo a este, ¿no? O sea, y eso es lo que realmente me parece triste. Pero bueno, ya os digo que este es un mapa bastante pasillero. Vaya lechazo que me acabo de pegar ahí. Es un mapa bastante pasillero, pero que por el que por contra también tienes bastantes zonas amplias. Es decir, la zona esta de aquí a la derecha es una zona amplia y zonas en las que se juega bastante guay y que en las que si te sabes manejar, puedes manejar bastante guay. Y la zona de los túneles, obviamente, si vas con escopetas, si vas con subfusiles, tendrás una mayor ventaja que el que vaya con una ligera. Pero es que eso también hay mapas que es que te lo dan así. O sea, es que no te quedan más narices que acostumbrarte al mapa en el que estás jugando. Y ya os digo, chicos, para mi gusto, este es el mejor mapa de todo el DLC. Seguimos con el último. Último mapa del DLC, chicos. Último mapa que se llama Knockout. Chicos, este para mí es un mapa bastante divertido a la hora de jugar, pero sí que es verdad que te ofrece muy poquitas posibilidades, ¿de acuerdo? Es un mapa que tiene muy poquitas zonas de acción, para mi gusto. Os voy a enseñar la que para mí... ¡Oh, oh, oh! Estos que me matan. Ya os digo, la que para mi gusto es la zona principal, que es esta zona de aquí del centro. O sea, no hay sin duda, chicos, en todo el mapa una zona de más acción que esta zona de aquí del patio del centro. Es bastante concurrida por todos, ¿de acuerdo? O sea, es la zona de B en tomar la... Perdón, en tomar la bandera. En dominio es la zona de B. En punto caliente creo que también hay mínimo uno o dos puntos calientes en este punto del mapa. O sea, que ya os digo que es una zona que está muy, muy, muy concurrida, chicos. Y es a lo que me refiero con este DLC. Realmente han creado mapas que tienen muy pocas zonas de acción, chicos. Y realmente eso, por ejemplo, a mí es una cosa que no me gusta. A mí me gusta poder ir por todo el mapa y en todo el mapa encontrarte jaleo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí, o sea, ya te metes directamente en el respawn. O sea, es un mapa no muy grande, es un mapa de tamaño intermedio, de tamaño medio, podríamos decir. Pero realmente solo han creado una zona, un foco de acción. O sea, solo han creado una zona donde tú puedas crear la acción. Aquí en la zona del medio es donde vas a tener jaleo. Si sales de aquí de la zona del medio, probablemente no encuentres gente o te metas en el respawn enemigo, respawn aliado, o te pase lo que te tenga que pasar. Pero aquí en la zona del medio siempre vas a tener jaleo. Y esto es lo que yo, precisamente, me está gustando menos de estos últimos Call of Duty, que simplemente crean una o dos zonas de acción. O sea, no sé, me da por pensar en mapas de las Bass Warfare, y por ejemplo pienso en Combat, que es un mapa en el que estás todo el rato jugando en el medio. Si quieres jaleo, tienes que ir por el medio. Y es todo el rato así. En mapas, a no ser que los hagan más grandes si los jugadores se distribuyan de otra manera, son mapas que están, para mi gusto, muy mal distribuidos. No sé, y realmente eso sigue pasando en Call of Duty Black Ops 3, chicos. Mi valoración de este DLC, no sé, pondría un aprobado raspado, porque los mapas, a mí personalmente, el multi sí me ha convencido, ¿de acuerdo? Los mapas no digo que sean horrorosos. Considero que para mi gusto es mejor que el primer DLC, considero que es mejor que Agua Kenny, ¿de acuerdo? Pero aún así, considero que pueden mejorar muchísimo. Lo que decía en el anterior mapa, chicos, en el mapa de Verge, que el mejor mapa de todos sea una remasterización. Es decir, que ni vosotros hayáis sido capaces, para mi gusto, obviamente todo lo hablo para mi gusto, chicos, que ni vosotros hayáis sido capaces de hacer un mapa que a mi parecer sea entretenido de jugar, o por lo menos más que la remasterización, nunca lo di tan antiguo. Es decir, tío, no sé, o sea, ¿dónde tenéis la imaginación? ¿Dónde está esa gente que creó el Modern Warfare 2? ¿Dónde está esa gente que creó Black Ops 1? No sé, o sea, parece que han desaparecido de la faz de la Tierra y que ahora nos tenemos que acostumbrar a jugar con DLCs potroñas, ¿no? O sea, son cuatro mapas y realmente para cuatro mapas que valen 15 euros, o sea, no sé de qué te compres el pase de temporada, que te valen dos euros más barato, realmente es una chorrada. Y es que no sé, o sea, el mapa de Zombies, yo no entro a valorar Zombies, chicos, ya sabéis que no soy muy fan de esa parte de Call of Duty, de la parte de Zombies. Ahora sí lo he estado jugando, a mí me parece entretenido, pero yo mis amigos que son más Zombers, o sea, que les gusta más el tema de los Zombies, dicen que es una mierda, o sea, que no te da prácticamente posibilidades, que no hay ninguna zona donde se pueda hacer bola, no sé, que hay muchas cosas que faltan en ese mapa. Y no sé, me parece, pues si mis amigos me dicen eso, yo obviamente me lo creo y los apoyo, y yo en la zona de Multi sí que digo que es bastante mejorable, no sé, que es un DLC que se puede mejorar bastante. Así que chicos, esperemos que el tercer DLC de Call of Duty Black Ops 3 sea bastante mejor que el primero y que el segundo, ya os digo, para mi gusto el segundo sí que ha mejorado el primero, pero para mi gusto es todavía bastante, bastante, bastante mejorable. Así que no sé, allá cada uno chicos, yo tengo el pase de temporada y obviamente os traeré todos los DLCs aquí al canal. Este ha sido un vídeo especial, he hecho una opinión bastante larguita de cómo es el DLC para mi gusto, no sé, creo que ya tocaba también hacer un vídeo de este tipo. Y espero que os haya gustado chicos, como siempre, si os gustó, like, afrete, cualquier cosita yo les agradece y como siempre chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Ya os digo, ponedme en los comentarios lo que vosotros opináis también de este DLC para que yo lo pueda saber y para que yo piense, pues este tiene razón, pues este no tiene razón, pues yo no opino esto. Ya sabéis que yo siempre voy a contestar y vamos a poder ahí tener un buen debate en los comentarios chicos. Así que os espero. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.